Que chimba son, que tú estás, saca, la doble pelo, saca, 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 saca Oito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas y tienes sexo Soy tu cantante, nena, travieso, pero si tú le ganas ese culo eso I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera, que se suelte completa, que esta noche no hay video ni fotos Ojitos chiquiticos, mirada que enamora, un cuerpo que es candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante, nena, travieso, que eres el culo, que anda ese culo eso I love you, como se ve el tattoo, cuando capoteaba en la noche del BMW Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, vámonos pa' tu room, y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres de mi menú, mamá si te disculpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro, pájalo sin disimulo que ya le tienes el culo Tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno Cierra los ojos, que sienta el amor y piensa, soy el dueño de ese tutu Ojito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que es candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ya quema, quema Gracias por ver el video